frente al hospital de Meysen y son cientos los vehículos de carga pesada que se encuentran en este momento detenidos a la altura de este sector. Estamos con Luis, uno de los transportadores que está en este momento esperando a que le den vía. Don Luis, ¿usted desde cuándo, desde qué hora está aquí? Hace una hora y media. ¿Qué tipo de carga maneja? ¿Qué es lo que espera en este momento? En este momento espero para bajar a Villavicencio a cargar mi vehículo con un viaje de aceite para alimentación. ¿Y en este momento ya habló con sus jefes? ¿Están esperándolo? Sí, en estos momentos la operación de nosotros, la empresa Coltanque dice que en estos momentos lo que le dice el gobierno es que va a haber vía, pero unos dicen que sí, otros dicen que no, policía carretera, dicen acá que no nos des tránsito, que hoy no va a haber vía, entonces no se sabe qué irá a pasar el día de hoy. Bueno, como nos cuenta este transportador, los cierres en esta vía han sido intermitentes. A las 4 de la mañana, aproximadamente en el kilómetro 83 y en el kilómetro 58, se presentaron deslizamientos, por lo que las autoridades tuvieron que cerrar la vía y esperar hacer limpieza cuando las condiciones de seguridad lo ameriten, para poder darle vía a estos transportadores. Humberto, es otro de los conductores que está en este momento parqueado. ¿Desde qué horas está aquí? Hace más o menos hora y media que llegamos acá. ¿Cuántos viajes ha hecho en últimamente? No, imagínense, el viaje pasado fueron ocho días para poder ir y regresar otra vez. Ya me desocuparon la cisterna, nosotros cargamos gas propano, tenemos que ir hasta Agua Azul a cargar el gas propano allá. Nos desocuparon y ya vamos otra vez para allá, pero vea, quién sabe cuándo estaremos llegando. ¿Cuál es el llamado que le hace al gobierno nacional y a las autoridades locales en este momento? Pues que por favor que nos colaboren, que nos ayuden, porque es que realmente el tráfico está muy pesado, los trancones, los peajes nos lo siguen cobrando. Supuestamente anoche dijeron que a las 12 de la noche ya nos tocaba otra vez pagarlo. Entonces creo que esperaron fue a eso y ahí sí bajaron unos carros, pero volvieron a tapar otra vez. Bueno, y usted, ¿más o menos a qué horas espera que se reactive la vía y pueda continuar con su trabajo? Pues según unos compañeros que están allá adelante, tienen tapado, entonces, quién sabe a qué horas. Usted no fue de los que alcanzó a pasar a las 4 de la mañana. Más o menos, ¿a qué horas lo están esperando para cargar gas? El supuesto viaje lo tenemos para hoy, para hoy cargarlo hasta Agua Azul. Entonces, ¿quién sabe a qué horas podremos pasar? Bueno, y nos encontramos aquí con otro de los conductores de los camiones. ¿Usted qué piensa hacer ahorita de volver? No, nada, a nosotros nos toca hacer la fila acá, exponernos a que de pronto nos roben, porque allá varios compañeros les ha pasado. Bueno, y aquí con el panorama de las motos, pasando por los andenes y poniendo en riesgo la vía de los peatones, nos despedimos y continuamos con más noticias en Arriba Bogotá. Muchísimas gracias, María Lucía, por este reporte en conversación con los conductores que a esta hora se encuentran viviendo este drama, porque tienen que entregar todas sus cargas, tienen que generar ingresos para sus familias, tienen que desayunar, almorzar, bañarse. Muchos de ellos permanecen por más de 24 horas en este punto, otros apenas llegan a este sector y es difícil la situación que tienen que vivir. Y no solo ellos, también los habitantes de este sector del sur oriente de la capital, pues que tienen que caminar por el largo tiempo para poder llegar a su transporte público y poder llegar al trabajo. Ya, como ustedes lo han escuchado, pues sabemos que estas personas han informado en sus lugares de trabajo que no podrán llegar, que no podrán cumplir con sus obligaciones económicas y no saben hasta qué hora estarán ubicados en este punto de la ciudad. Nosotros seguiremos muy atentos, haciéndole todo el seguimiento a la situación que se vive en el sur de la ciudad y también a lo que pueda generar, como en la jornada de ayer, trancones en diferentes puntos de Bogotá, como lo vimos ayer en la avenida Boyacá, la Secretaría de Movilidad ya anuncia unas medidas, un reversible para evitar congestión en este punto de la ciudad y por supuesto, pues este sistema informativo estará acompañando a conductores transeúntes y todas las personas que se ven afectadas con el cierre de la vía al llano. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.